Ok, ahora pasamos... Me parece que voy a ir en pie de aquí. Voy a ver el船, salga de ahí y encuentro a Boba Fett. ¿Qué es la textura de esta mierda? Pinches torretas de mierda. Ahí estás. ¿Dónde está? Ahí estás. Ahora es que aquí esta mierda se desliza. ¡Hijo de puta! ¿Cómo mierdas? ¡Maldito! Puta, así no se puede, cerote si tiene el... ¿Cómo diría? El DrossGlag, esta mierda. ¡No es puto! Se resbala el hijo puta del Dash Render, ¿ve? ¡Ve! ¡No! ¡Ay, puta! A mí de algo me... ¡Puta! Es que... Las mecánicas del juego cerote te están troceando así, mano. Pero yo creo que en la versión de 64 no se sufrían estas mierdas. Esto es porque es una versión pirata esta babosa. Ve. Es que se resbala el cerote. Ve, mira, mira, mira. A la mierda, Yeti es... Cerote. Ay, al fin la base. ¡No! ¡Ay, puta! ¡Maldito! Al menos tuvo la gracia de dejarme en la... Puerta de la base. Puta, no sólo como... Me cuesta avanzar en esa mierda. Puta, te lo juro por Dios que esta babosa... Ya me está empezando a... Caer mal. Ya salió... Hasta un trooper de mierda. Ahí estás. Ok, aquí el truco era... Presionar esta mierda. Justo cuando... Mi nera de retacha estaba avanzada. O sea... Ahem. 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 Por favor que DashRender no se resbale aquí palave a las putas. Ahem. 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 Que que un mal paso Y valiste verga compadre Ok Esta torre maricona Muy bien Homero primero, la salud Gracias Aquí viene el homero bueno El puto jetpack Y como mierdas lo activo Jetpack on off con Q Pero y la mierda es para que sube y baja Como mierda es eso porque eso no me recuerdo Hay que saber subir y bajar Ahí estás Hagamos lo extremo de esta mierda Me da risa como maniobra este cerote Le tiembla el pulso al hijo de puta Me gustan las pajas Y como es la cara de Render Kevin Costner será mi huevo Despacito Muy despacito No me ha visto ese stand trooper de mierda Y se murió Despacito Despacito Papacito Seee Puta stage complete La prueba más dura era no resbalar en los riscos de mierda Las físicas del juego se derroten Como que te da mucho equipo Ah, hay que subir Subí y bajar Ay puta Se derroten ¿Quién pide un Uber? Agachaditos para que no nos detecten Perfavore Alanda Tanta así que me puso ese mierda Entremos por la puerta grande Te voy a agarrar por Detroit Cerote No, la de pulso No te la gastes O sea, el inocido Me he perdido de vista Me he perdido de vista Me da risa como que Oh yeah Puta, ¿cómo no le cayó encima el cerote? A la par Cayó el pizón ¿Qué onda me están esperando Los putos Stump Troopers Que no pueden matar Ni a unos putos Z-Boops de mierda ¡Ah! 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 Bueno, peor es nada Lo que yo recuerdo es que había que Eh... Abrir estas mierdas Y en una de esas Era la salida En estas Mierdas del Drenaje Va, del sistema de ventilación Aguasando esos robots maricones Bien hecho Creo que voy por el camino correcto Porque No me habían salido Sí Es el camino correcto Hijo de puto Esto me va a doler Pero ni modo ¿Ah? ¿Quién lo diría? Me salió buena la primera ¿Qué? ¿Qué pedo? Soy el de mantenimiento Y vengo a... Y lo maté Y también grito Eso, hay que calcular Ya Eso Muy bien Nada mal Ok, ok, ok Aquí vamos de nuevo Ya Mula Mula Apenas si me bajó ¿Qué pedo? ¡No! Aquí estás. ¡Ay, hijo de puto! ¿Quién me está...? ¡Puta! Se tiró solo para venir a matarme. Nunca antes alguien se había preocupado tanto por mí. ¡Ve, se resbala, hijo de puta! Va, ahí déjalo. Ahí hay medicina, ahí hay medicina. Peor de nada. Ahí estás. Salgamos de esta horrible plataforma mal hecha por programadores ineptos. ¡Auch! Bueno, perros, necesito medicina, ¡pero ya! Me queda una puta vida. ¿Cómo me voy a pelear contra Boba Fett con una puta vida? ¡No me chinguen! ¡No! ¡No, puta! Todavía que se quedó parado el mula. Es que confundo la tecla de TAP con la de Q. ¡Ah! Todavía te fue bonito, cerote. ¡Ah, sí! Aquí había que... Sí, ahora uso el jetpack para todo. ¡Dame en paz! ¡Demándame! ¡Demándame! Puta, necesito una vida extra mucha porque así no voy a poder pelear contra Boba Fett. ¡Maldito! Cerote. ¿What? ¡Ya, ya, ya me dormí! ¿Que ponga qué? ¡Ay, puta! ¡Mierda! ¡Mierda! Tenían que estar a la par las dos de clasedotas. Bye. Putos. ¡Ay, ahorita sí me voy a pelear contra Boba Fett! Solo tenemos de 31 de vida y dos y una vida. ¡Ay, Dios! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Puto Boba Fett de mierda! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Ay, su puta madre, Boba Fett! ¡Zerote, lo odio! ¡Ay, Dios, maldito! ¿Quién diría que ibas a parar panzón? ¡Ah, gran puta! ¡Ese sí va a estar pisado! ¡Dios, dame fuerza! ¡Ay, ese misil ya lo hubiera matado! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Ah! 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 ¿Qué hijo de la gran puta? ¡Ah! ¡Aww! ¡Puta! No valió tanto la pena esa mierda, eso es, vení pues, ¿dónde estás hijo de re mil putas? Baja, 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 baja panzón de mierda, vení para acá, estoy dispuesto a gastarme las municiones cerradas solo por sacarte la mierda. ¡Pisado! ¿Dónde está? Veníte para saber quién aguanta más con tu armadura de Beskar pisada, métetela por el culo. ¡Ah, qué putas! ¿Y el auto apuntado, papá? ¡Uy, me voy a morir, que me voy a matar! ¡Wiii! ¡Ja, ja! ¡Ah, lanzachamas! Se quedó, ¿cómo se dice? Vestido y alborotado del Boba Fett. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Boba, ¿qué te hiciste Boba Fett? ¡Perro! Vos y tu armadura de Beskar me la sudas, cerote. ¡Ay, tramposo de mierda de usar su Sly One con lo que no estira la bomba sónica, es todo! ¡Ah, no tiene visión de 360 grados el cerote después de todo! ¡Ya vi tu punto débil, cerote, ya valiste verga! ¡Qué putas! ¡Ahora! ¡Ahí está, no tiene vista de 360 grados, pero... ¡Qué putas! ¡Sambiara no me gusta, Boba! ¡Ah, hijo de la gran puta! ¡Ah, mierda! ¡Qué putas! ¿Vos me estás baboseando? ¡Ah, come mierda! ¡Juega y juega la gran puta! ¡Juega la gran puta! ¡Te gano porque te gano un pedazo de animal! ¡Ya casi te mato, pedazo de mierda! ¡Aquí me pela la verga que seas el personaje favorito de un montón de armadura! ¡Te voy a meter tu Slave One por el culo! ¡Ah, hijo de puta! ¡Pero tengo seis vidas más, maldito! ¡Juega! ¡Ah, celote! ¡Ah, hijo de puta! ¡Que te saco la mierda, te saco la mierda! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Yo sabía que podía! ¡Cedote! ¡A mí me pela la verga los mandalorianos, mano! ¡Ah, puta! ¡Nivel más hijo de la gran puta! Yo creo que aquí la voy a bajar mucha porque en serio... ¡Casi me trauma esa mierda! ¡Reviví muchas malas pasadas de mi infancia! En fin, es una larga historia, la cosa es de que ya por hoy es suficiente. ¡Nos miramos en la próxima! Hay que saber subir y bajar.